¿Qué onda pues? ¿Cómo están? Ya tengo un buen rato que no hace el video, ¿verdad? Pues aquí estoy, aquí sigo Sí, quienes no me conocen, soy Freddy Soy mexicano que está haciendo un doctorado en Biología Aquí en Corea University Sí, llevo viviendo aquí en Corea del año 2018 Sí, en este video les quiero contar Un poquito acerca de Cómo está la situación, cómo va mi semestre Y aparte, ahorita esta semana Es la semana de Shiong Kegan, que viene siendo la temporada De exámenes, entonces les quiero contar un poquito Cómo es la temporada de exámenes para los estudiantes De posgrado, ¿vale? Pues ya, pues, como todos saben La situación del coronavirus No cesa, aún sigue latente Y pues Corea no es la excepción También seguimos tomando clases en línea por coronavirus Sí, este, se supone que este mes El gobierno de Corea iba a decidir Si ya íbamos a poder tomar clases presenciales o no Pero desafortunadamente Desafortunadamente hace dos semanas El número de casos De coronavirus volvió a incrementar Entonces, a través del gobierno de Corea Decidió alargar Esta modalidad de clase en línea En sus países, ¿cómo está la situación? ¿Ya están tomando clases presenciales o aún siguen en línea? Y pónganme en los comentarios, pues, ¿vale? Y pues ya, yo en este semestre estoy tomando tres clases Una clase la está a una profesora extranjera Regularmente los profesores extranjeros son como que más matados Como que más entusiastas Entonces, en esta clase La profesora nos pide cada semana Responder un cuestionario Usando un capítulo de un libro Que estamos viendo para esta clase Sí, en la clase Respondemos las preguntas Y debatimos y discutimos acerca del tema De las preguntas Y a la profesora le gusta que todo el mundo esté participando La otra clase que estoy tomando Es un profesor coreano Este profesor invita cada semana Investigadores de varios países Para que nos platiquen un poco de su investigación Y cómo su ámbito laboral en sus respectivos países Y también en esta clase Tenemos que presentar una vez Por alumno Por semestre Sobre un tema que el profesor nos va a dar La otra clase que estoy tomando Es con una profesora coreana Esta profesora coreana es nueva Acaba de entrar a esta escuela Entonces está muy emocionada Aparte es muy joven Entonces está muy entusiasta Y para esta clase Tenemos que hacer una presentación En equipo Y personalmente Individualmente Tenemos que desarrollar Un mini proyecto de investigación Para el final del semestre Y pues ya Es todo Ahora sí Cómo es el Hume Kegan Aquí para nivel Posgrado Pues nosotros no tenemos exámenes En esta semana En esta semana no tenemos exámenes Ni tampoco tenemos clases Y esto ¿Esto por qué es? Porque muchos profesores Están dando clases A nivel Posgrado También están dando clases A nivel de licenciatura Entonces como las clases A nivel de licenciatura Son como que más grandes Aparte hay más estudiantes Y aparte hay que preparar El examen Que aplican Para los estudiantes De la licenciatura Obviamente prefieren Evitarse un poco La bronca De estar haciendo exámenes Para estudiantes de licenciatura Y también para estudiantes Del posgrado Entonces lo que Muchos profesores Prefieren hacer Es darnos La semana Nos dan la semana A nosotros Porque también saben Que nosotros Tenemos como que Otras actividades Nosotros no solamente Estamos enfocados En las clases Y todo eso También nosotros Tenemos que tener También nosotros Estamos enfocados En lo que viene siendo Otra investigación Nuestra vida En el laboratorio Entonces los profesores Saben eso Entonces por eso Nos dan como que Esta semana Para que nos Enfoquemos un poquito En nuestros asuntos Personales Académicos Algunas veces Algunas veces Hay profesores Que si hacen exámenes A mi me tocó Algunos exámenes Muy pocos La verdad Como yo diría Como tres veces En mis tres años Que ya llevo aquí Durante este periodo A veces también Dejan hacer Como reportes O proyectitos Cosas muy pequeñas Pero regularmente No hacen exámenes Y regularmente No tenemos clases Durante esta Durante esta semana De exámenes Padre ¿no? Si en su país ¿Cómo es la situación? A mi me gustaría saber ¿Cómo es la temporada De exámenes En sus países? ¿Es pesado? ¿Es ligero? Pónganme en los comentarios ¿Vale? Pues ya Y ahorita ya Acabo de llegar a mi casa Son las 9 de la noche Ya Y Ya es martes Abril 20 Y pues yo ya voy a descansar Ahorita Que venía para acá En los cafés Había muchos estudiantes Estudiando Para sus exámenes De esta semana Que tienen muchos Y Pues ya Pero en mi caso Pero en mi caso Pues no O sea para mí En mi caso La vida del laboratorio La vida de mi investigación Es lo más pesado Como estudiante de posgrado Si esta semana Tengo que preparar Un abstract Para un simposio Que tengo el próximo mes Que es una conferencia Que voy a dar Y fui a práctica de campo La semana pasada Y tengo que hacer experimentos Para generar datos Para poder incluir En mi presentación En la conferencia Y también Este Tengo Semanalmente Tengo juntas Tengo reuniones Con Los miembros De mi laboratorio Con el profesor Y también tengo seminarios Entonces son varias cosas Que se tienen que hacer Esa es la parte pesada Todos los días Tengo que ir al laboratorio De De 10 de la mañana A 7 de la noche Entonces pues eso es lo pesado Si Las clases están muy relax Para mí Como ya les dije Como son Y Y pues ya Ahí va Si Lo tedioso es eso De De que están haciendo En línea Y aparte A veces si nos dejan Muchas como Actividades pequeñas De que reportes O que Resolver cuestionarios Y todo eso Pues me quita tiempo Para Enfocarme En mi investigación Que es lo más importante Para mí Si Y pues ya Pues es eso También les quería contar Les quería preguntar Acerca de que Qué temas les gustaría Que yo hablara Acerca de Estudiar en Corea A nivel posgrado Qué dudas tenga Me gustaría ayudarlos Me gustaría que ustedes Me dijeran Qué dudas tienen Para yo poder hacer Quizás Para poder orientarlos Para poder quizás Darles información Que no hay disponible Si Espero no me pregunten Acerca de la beca De KGSP Porque yo no tengo Esa beca También espero Que no me pregunten Acerca de medicina Porque yo no estoy Estudiar en medicina Si Tampoco espero Que me pregunten Cómo Cómo hacerle Para venir a Corea Porque pues Esa es una pregunta Muy ambigua Hay muchas formas Para venir a Corea Y pues Toda la información Está ahí Y yo también He dado información En mis videos Pasados Entonces espero Puedan verlo Y también espero Que no me pregunten Qué carreras hay En Corea University Porque también Eso ustedes Lo pueden ver En la página oficial De la universidad Si Eso ustedes Solitos Lo pueden ver Y ya Espero que me pregunten Cosas que sean Como Que sean raras Cosas que no haya Información Para yo poderlos Orientar en ese aspecto Vale Entonces pues Estamos en contacto Cuídense mucho Si Les deseo lo mejor